El graffiti, el arte urbano, como prácticas artísticas que tienen lugar en la ciudad, ya hacen parte del rango de acción del instituto en su labor de fomentar y promover esas prácticas artísticas. También nos interesa mucho promover una práctica responsable del graffiti, es una práctica que tiene en cuenta el impacto de las propias acciones en los otros, una práctica que reconoce que para algunos ciudadanos o para otras personas hay superficies y hay áreas de la ciudad que son importantes y que deben ser preservadas y que deben estar limpias porque son importantes para ellos y en ese sentido buscamos que sea una práctica que reconozca también esos intereses de los otros, no solamente el propio de crear y producir imágenes en las paredes de la ciudad. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el arte urbano o el graffiti que se instala sin autorización de los dueños de las superficies donde se instala, nunca. Y siempre hemos estado a favor en la administración anterior y en esta actual, hemos estado a favor de que la gente haga esos acuerdos para poder instalar sus piezas. Entonces, en la administración anterior, en esta administración y me imagino que en las que vengan, siempre vamos a intentar promover una práctica responsable, luego no vamos a tolerar que la gente ande rayando nada, sin permiso, de manera abusiva y de manera irrespetuosa con nosotros. Y siempre vamos a intentar promover esa práctica responsable, promoviendo esos acuerdos entre vecinos y artistas y colectivos de creación y promoviendo que la gente sea creativa y que no se sienta censurada para hablar de lo que tenga que hablar, pero siempre en el marco de una relación de respeto y de reconocimiento de los intereses del otro. Esos permisos de uso del espacio público, digamos, solo los pueden otorgar las entidades administradoras del espacio público, que pueden ser el IDU, pueden ser las alcaldías locales, pueden ser el IDRD, el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, pueden ser IPES, el Instituto para la Economía Social, en el caso de las plazas de mercado, que son espacio público. Y cuando la superficie a intervenir es privada, lo único que puede dar el permiso es el dueño y el servicio. Y el IDRD no tiene competencia para administrar el espacio público. Entonces nosotros no tenemos cómo, ni en nuestra misión, ni en nuestras funciones, ni nada, tenemos esa competencia de decir, este espacio se puede usar para esto o este para lo otro. Entonces nosotros no damos los permisos. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es, como conocemos, digamos, estas normas que te he contado, podemos orientar a la gente sobre cómo se le pide un permiso a una entidad pública. El artista puede venir acá y decir... Puede venir acá, nosotros le podemos dar los formatos que hemos usado cuando hemos gestionado muros. Porque a nosotros nos ha tocado ir y pedir el permiso y negociar con el señor y mostrarle el boceto como cualquier otro artista. Para, por ejemplo, obtener los permisos para toda la calle 26. O para obtener los permisos para la convocatoria que se desarrolló en la décima entre la 26 y la primera. Que también pintaron la cebra. Eso fue movilidad, pero digamos que eso sí fue como parte de una acción combinada entre varias entidades. La ADEP, Movilidad, IDA Arte, Secretaría de Cultura, IDPC, Instituto de Instituto de Corte y Patrimonio y Cultura. Entonces nosotros no damos permisos, pero sí podemos orientar sobre cómo se gestionan esos permisos. y podemos también ayudar, acompañar a la gente que está interesada en desarrollar un proyecto de estos. Acompañarlos en la construcción del proyecto. Porque uno tiene que tener una cantidad de cosas en cuenta, pero sí hay que tener cosas en cuenta que son vitales y que la práctica artística normal de galería o de museo o de universidad no le permite a uno alcanzar a ver.